Yo no sé lo que me pasa, pero anda, me está fallando Me encuentro desesperado, a veces no sé dónde ando Tal vez ha de ser la muerte Que ya me ha de andar buscando Sirve vino el cantinero, arrímame otra botella Alcalde, si yo no pago, la muerte paga por ella Porque he firmado un contrato Que de casarme con ella Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo De volver a la muerte me esperas Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Si algún día me da el divorcio Me doy derecho al infierno No quiere preguntarle al diablo Si quiere que sea su yerno Y así conocer dos mundos Y ser para siempre eterno Yo sé que voy a morirme No sé ni dónde ni cuándo Pero la muerte me espera Y ya se ha de estar cansando Para el día que yo me muera Caiga rendido en sus brazos Se llama No me ganarás Chiquitita Y arriba Montegrande viejo De la gente de Chihuahua Que ya decidiste levantar el vuelo Cambiaste de cielo Yo no sé por qué Recuerdo que jurabas Que mucho me amabas Que yo era tu anhelo Cuando te desee No voy No voy a detenerte Deseo que tú suelces Allá por donde vayas Me proteja bien Me dicen que contaste Que ya me olvidaste Que vas a alejarte Que no has de volver Pero a la mera buena No me ganarás No me ganarás No me ganarás Porque a donde vayas Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque no hay corazón Que se olvide Cuanto tiene noches De felicidad Y esto es cierto Y esto es cierto No voy a detenerte No voy a detenerte No voy a detenerte Deseo que tú sueltes Allá por donde vayas Me proteja bien Me dicen que contaste Que ya me olvidaste Que vas a dejarme Que no has de volver Pero a la mera buena No me ganarás No me ganarás No me ganarás Porque a donde vayas Porque a donde vayas Me recordarás Me recordarás Me recordarás Porque no hay corazón Que se olvide Cuando tiene noches De felicidad Porque no hay corazón Que se olvide Cuando tiene noches De felicidad Y dice el correo Que hay veces Hay veces Que el pato nada